250 millones de niños se ven obligados a vender sus escasas fuerzas en el mercado del trabajo. Forman una legión mundial de pequeños esclavos para quienes jugar es un lujo inalcanzable y estudiar un sueño imposible. Son niños como los nuestros que crecen sin protección alguna y privados de sus derechos. Niños forzados a trabajar para comer, que recogen cosechas bombardeadas con insecticidas, que se juegan los ojos en las plantaciones de sisal, que se abrasan los pulmones en los hornos de carbón, que cultivan o fabrican productos de lujo o que simplemente rebuscan algo aprovechable en los basureros. A veces nos llegan imágenes conmigdoras de su trabajo, como las de este taller clandestino en Tailandia. Pero los obreros infantiles siempre suelen permanecer reducidos al silencio. Solo saben trabajar hasta la extenuación. El trabajo infantil solo resulta visible en los países pobres, donde aún no han aprendido a ocultárselo a las cámaras como se hace en Europa o Estados Unidos. La explotación laboral de menores es una lacra de las muchas que se derivan del atraso y la miseria en naciones donde se pagan salarios de hambre. Hemos retratado muchas veces a niños obreros como los que trabajan cosiendo los balones de fútbol con los que juegan nuestros propios hijos. Pero cerramos siempre los ojos ante esos niños que tejen alfombras o cosen ropa, fabricando objetos que compramos sin cuestionar que la razón de su bajo precio está en la utilización de una mano de obra en condiciones parecidas a la esclavitud. En la localidad guatemalteca de Retauleu, cerca de 1.300 niños sacrifican su infancia trabajando como picapedreros a cambio de unas monedas con las que contribuir a la economía familiar. Lo más que ganamos por todos. Son 40, 50 quetzales, entre todos. O sea que no se gana mucho. ¿Y cuántas horas trabajan? Trabajamos todo el día. Porque si nos vamos luego, no vendemos. Porque ya en la media tarde ves que vienen compradores. Entonces todo el día hay que estar aquí todo el día. ¿Y a usted le gusta que sus hijos hagan esto o no? Pues para dónde más, si no hay de otra. Las piedras de un río seco son la única riqueza de la zona. Una materia prima mal pagada y dura de trabajar, pero que se aprovecha moliéndola a mazazos hasta convertirla en gravilla para la construcción. Familias enteras se juegan los dedos a lo largo de interminables jornadas para obtener un sustento. Un mal golpe significa dejar de producir, dejar de vender y dejar de comer. Este hule nos sirve para defendernos de cualquier golpe. ¿Pero el niño se ha dado alguna vez golpes en la mano? Ah, sí. ¿Te ha roto algún dedo o no? Ah, sí. ¿Te da miedo darte un golpe en los dedos o no? Sí. ¿Te lo has dado muchas veces o no? ¿Y qué te ha pasado? Ese día me arrancó casi el agujo. Al sur del río Grande, que marca la frontera entre pobres y ricos en América, raro es el país en cuyos campos no brota el trabajo infantil. A los lados de cualquier carretera se encuentran miles de industrias familiares que fabrican ladrillos de modo artesanal. Y junto a los hornos surgen siempre pequeños obreros de muy corta edad. Señora, ¿aquí trabaja toda la familia junta? Sí, señor, desde el más grande hasta el más chico. ¿Y cuántos años tiene el más chico? Cuatro. Cuatro añitos. ¿Y no van al colegio? Sí, señor. ¿Y a qué hora van? Medio tiempo. Media jornada. Por la mañanita. Escolarizar a los más pequeños significaría el hambre para todos los hermanos. Además, el esfuerzo de los niños ahorra salarios imposibles de pagar y engrosa las raciones de supervivencia que se echan a la olla familiar. Este material se vende tan barato y no alcanza para pagar, digamos, obreros, para alimentación, para todas esas vainas. Se llega el día del pago del trabajo y no hay con qué pagarles. Entonces, para no quedarles mal, mejor más bien así solitos lo vamos haciendo poquito a poco. Oye, Víctor Alfonso, ¿y tú cuando seas más mayor qué quieres hacer? Quiero ser futbolista, pero creo que no se pueden realizar mis deseos. Las cifras oficiales no reflejan la magnitud del problema que nos hemos encontrado en los dos últimos años en América. Lo cierto es que aunque se habla de 20 millones de niños trabajadores, pensamos que la cifra es muy superior. Quizás para nosotros, en estos dos años de vivencia directa sobre el problema, lo que no más nos ha llamado la atención es el desconocimiento sobre lo que llamamos trabajo invisible. Son estas nuevas ocupaciones perjudiciales y peligrosas como la minería, los residuos sólidos, la recolección de basuras o los mercados que realmente tipifican una problemática sobre el niño francamente preocupante, ¿no? Cada día, mucho antes del amanecer, más de 400 niños acuden al mercado mayorista de Bogotá para servir como bestias de carga o recoger del suelo pequeñas sobras de mercancía y vender ellas. Basta charlar unos minutos con ellos para saber que ninguno ha aprendido a ambicionar otro futuro que no sea sudar a cambio de un plato de comida o de un puñado de monedas. ¿Y qué estás haciendo aquí? Recogiendo papa. ¿Recogiendo patatas? Papa. Papa y patatas, lo mismo. ¿Y para qué recoges papas? Para llevar para la casa. ¿Tienes más hermanos? Sí, señor. ¿Cuántos? Tres más. ¿Y están trabajando? No, ellos todavía están pequeños. ¿Tú eres mayor ya? Sí, señor. ¿Y además de recoger papas, qué haces? ¿Yo? Pues irme allá donde mi tío me deja cargar cajas con él. ¿Y te paga por cargar cajas? Sí, señor. ¿Cuánto te paga? Pues 350 pesos por cada caja. ¿Y qué haces con el dinero? Yo se lo llevo a mi mamá. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí? Limpiando vidrios para ayudar a los libros para él y para mí, para ayudar a la primera comunión. ¿Y qué hacéis? ¿Limpiar vidrios de los camiones? Limpiar vidrios de los carritos pequeños. ¿Los carritos pequeños? Sí, señor. ¿Tú cuántos años tienes? Nueve. ¿Vas al colegio? Sí, señor. ¿Y estás aquí sacando dinero para los libros? Sí, señor. Para estas criaturas convertidas en esclavos sin derechos laborales, el trabajo tiene la lógica de la supervivencia. No conocen otra cosa que el esfuerzo y se les puede ver acarreando bultos o empujando carros, ganándose unas vidas que aún no han hecho más que comenzar. ¿Te gusta trabajar aquí? Sí, señor. ¿No estarías mejor estudiando? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no estás estudiando? No me metieron. ¿No te metieron? ¿El niño es suyo? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene? Ocho. ¿Y con ocho años ya está trabajando aquí? Sí, señor. ¿No es muy pronto para que entre a trabajar? Pues sí, pero como estamos en una situación muy crítica de que estamos de escasez de plata y entonces ya toca traerlos a que ayude. Los niños obreros heredan la ignorancia, el sudor cotidiano y la falta de esperanzas de sus padres, porque se incorporan demasiado pronto a una rueda de explotación de la que es casi imposible escapar y que les impedirá rebelarse ante su injusto destino. Oye, ¿y llevar estos pesos tan grandes no es un trabajo muy duro para una niña de tu edad? No. ¿No? No, señor. ¿Te gusta hacer esto o no? Sí, señor. ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? No, no sé. ¿Cuántos años tienes, Lady? Ocho. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando aquí? No sé. ¿No te acuerdas? No, señor. ¿Pero hace mucho tiempo? Señor. Los niños que trabajan en Corabastu, así como los niños que trabajan en la calle, tienen un horizonte muy pequeño, porque lo que hacen es reproducir la pobreza. Ni siquiera la escuela les brinda las posibilidades de una profesión, de una cualificación. ¿Qué piensas hacer tú en la vida? Trabajar aquí como me metiese trabajando. ¿Nada más? Pues también ayudar a los pueblos que están en la calle, ayudarlos a que ellos tengan una vida también como la tenemos nosotros. Aunque la mayor parte de los niños acuden al Tajo junto a sus padres, otros aún más infortunados se ven obligados a defenderse solos en un ambiente y adultos. Hay muchas criaturas como el sardino Pacho, que aprendió a trabajar antes que a leer. ¿Cuántos años tienes, Pacho? Seis. ¿Y qué haces aquí? No, porque venden. ¿Vendes tomates? ¿Cuánto valen los tomates? 500 pesos. Oye, Pacho, ¿y a qué hora vienes a trabajar? Todas las mañanas. ¿Muy temprano? Sí. ¿Y quién te trae? Yo vengo. ¿Y tus papás? No tengo. ¿No tienes papás? En definitiva, el trabajo infantil no es más que la piel de un problema mayor. La pobreza en que permanecen sumidas grandes capas de población, cuyos hijos nacen condenados a ser mano de obra barata, sin otra alternativa que el abandono social, crecen con el destino atroz de convertirse en desechables, terrible palabra que en Colombia designa a los marginados. Porque si en nuestro mundo hay 250 millones de niños que trabajan, hay muchos más que vagan por las calles como limosneros y que sobreviven en la peligrosa frontera del delito. Gracias. 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 Gracias.